Bueno, a ver, empezamos el proceso con una final y ahora empieza otra historia. Es decir, empieza un torneo que son 17 fechas y que el equipo va a ir seguramente de menos a más con el correr de los partidos y también con el correr de los entrenamientos, estar ya con el equipo que podemos tener alternativas de todo tipo. Entonces, creo que estoy conforme con lo hecho hasta acá y tenemos el desafío de seguir creciendo partido a partido como equipo. Eso es nuestro principal objetivo, para obtener los resultados que nosotros queremos. Pachuca es un equipo que se caracteriza por un buen juego, por un juego dinámico, por un juego agresivo y vamos a tener que estar muy atentos para tanto en esa fase del juego como en la pelota parada que tienen algunos buenos cabeceadores y buenos ejecutantes, estar atentos para tratar de defendernos bien y después, obviamente, nuestra idea siempre es defendernos con la posesión del balón, como te decía anteriormente. Así que respetamos mucho al rival, sabemos que es un partido importante, es un partido duro y no tengo duda que vamos a estar a la altura. Con la verdad y con la realidad. Es decir, es muy difícil para el entrenador cuando tiene que tomar este tipo de decisiones. No teníamos muchos futbolistas en los seleccionados, algunos volvieron. Entonces, el entrenador tiene distintas alternativas. Les da vacaciones y sigue con el equipo que viene jugando, con lo cual, la prensa diría que lo cubre a una final, los jugadores de la selección no juegan, por ejemplo, o la afición o algún compañero. La otra es, si vienen, es difícil después de 40 días dejar futbolistas en el banco, que son futbolistas de selección que vienen de estar jugando y en sus selecciones muchos minutos, como en el caso de Jan, de Ángel y de Tessi. Entonces, ahí se provoca lo otro que vos decís, bueno, el que viene entrenando. Pero bueno, estas son las reglas de juego del fútbol profesional y solamente uno habla con ellos y, bueno, oportunidades va a haber para todos, pero hay situaciones como esta que por ahí para el entrenador son incómodas, pero que son la realidad y que hay que tomar decisiones. Por suerte ya está resuelta la contratación o la extensión del contrato de Ángel y, lógicamente, creo que todos estamos contentos porque Ángel es un futbolista de selección, Ángel tiene mucha experiencia, ha sido muy eficaz en el club y es bueno seguir, que siga con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!